Hoy nos hemos venido al MUVIM, Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, para hablaros de uno de los directores más famosos del siglo XX. Nace en Valencia el 12 de junio de 1921. Rodó 17 largometrajes y participó en otros tantos proyectos. Hoy os traemos 9 curiosidades sobre Luis García Berlanga. Su primera película como director fue Esa pareja feliz, que co-dirige junto a Juan Antonio Bardem. La ironía y la crítica social estarán siempre presentes en sus películas, lo que produjo una lucha constante contra la censura franquista. Franco llegó a decir de él, ya sé que no es un comunista, es mucho peor, es un mal español. Hay una palabra que siempre aparece en las películas de Berlanga, y es... La escena final de la película El verdugo se inspira en la ejecución de Pilar Prades, la última mujer ejecutada en España en 1959, y era conocida como la envenenadora de Valencia. Al igual que en la película, el verdugo se niega y tienen que emborracharlo para que cumpla su tarea. Vamos, vamos. Vamos. No. No. Hombre, venga. Andando. No. No. Calma. ¿Por qué? Calma. ¿Por qué? Si no se va a dar cuenta, si todo es muy rápido. Guardes. Vaya, este parece por el... Señor Victor. Señor Victor. Dios. Doctor. Su película, Todas en la cárcel, de 1993, está grabada aquí, en Valencia, concretamente en la cárcel modelo, en desuso desde 1991, y que actualmente es ciudad administrativa. La verdad es que su organización podía habernos avisado con un poco más de tiempo. Nosotros también nos ha pillado en bragas, pero quien manda, manda. Por cierto, Matilde, Matilde, ¿están ya revisadas las celdas? Sí, solo quedan estas por hacer. Bueno, deseprisa. Y resérveme para los vips, las que tengan vistas al mar. Pero si no hay ninguna. Pues ponga ambientadores, no sé, algo aparente, ya se le ocurrirá algo, ¿no? ¿De acuerdo? Entre todos sus galardones, destaca el Goya, a mejor dirección por Todos a la cárcel. Además, su película, Plácido, fue candidata a los Oscars como mejor película de habla no inglesa. La película, Plácido, se iba a llamar originalmente Siento un pobre a su mesa, pero tuvieron que cambiar la última hora debido a la censura de la época. Ahora que, como decía el otro, que me quiten lo bailao. Tenía usted que haberme conocido cuando la guerra. ¿La de África? La película habla sobre la hipocresía y la falsa caridad. Fue un gran coleccionista de objetos y libros de sexo. De hecho, llegó a reunir una colección de más de 3.000 libros de temática erótica. En la caja de letras del Instituto Cervantes, concretamente en la caja fuerte 1034, Berlanga depositó un sobre que no se podría abrir hasta el 12 de junio de 2021. Precisamente cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿Qué hay en esa caja? Muy pronto lo sabremos. Esperamos que os haya gustado este vídeo. No dejéis de venir al Mubim a ver esta exposición. Y, por supuesto, ¡ven las películas de Berlanga! ¡Hasta el próximo vídeo, Infiniters!